Palabras de agradecimiento a cargo del segundo mayor, el señor Edgar Giovanni Chirish Capini. Buenas noches a ustedes, pues nos sentimos satisfechos en ver esa participación de tan creativas mujeres que desempeñaron este talento. Por lo tanto, pues muchísimas gracias a todos. Ahí sí que las gracias al señor alcalde y su honorable incorporación. Dejaron un poquito a su familia para incorporarse a esta familia, si piense que tanto resultamos del apoyo de nuestros queridos representantes municipales. Por lo tanto, pues gracias a los jurados calificadores, gracias a padre y madre que se dejaron venir acá y pues también, pues sin duda a la duda, pues van a salir satisfechos en esta hora de la noche. Por lo tanto, muchísimas gracias y un saludo también a aquellos que están viendo por las redes sociales, seguramente a nuestros paisanos sitienses que están en Canadá y en Estados Unidos. Por lo tanto, un saludo cordial y para despedirnos, pues queremos invitarnos que ya estamos en las vísperas de nuestra festividad patria, que iniciaremos el 14, pues las que se ponen a la vez, tenemos que esperar unos días más, pero nos tendremos en cuenta que esta fiesta sigue. Por lo tanto, Dios les bendiga, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos por su presencia, a nuestras autoridades, muchas gracias. Será una próxima, estuvo con ustedes, conduciendo el programa, la señora Maribu Choy. Y el profesor Jorge Salud Mikulás. Hasta una próxima. Buenas noches. Buenas noches.